El New York Times ha lanzado una bomba contra Netanyahu. Esto al revelar que el actual enfrentamiento entre Gaza e Israel, el cual comenzó el 7 de octubre de este año, fue promovido y patrocinado por el mismísimo primer ministro israelí, el cual se encargó de garantizar que jamás pudiera estar bien preparada para su sorpresivo ataque. Dicho ataque dejó en vergüenza a las instituciones de inteligencia israelí, pues las hizo ver incompetentes ante un enemigo que, su teoría, debería ser fácil. Ahora, con la información de esta traicionera jugada por parte de Netanyahu, su futuro político y el de su país se encuentran suspendidos en la incertidumbre. Pero, ¿qué buscaba y en qué falló la tramposa estrategia de Netanyahu? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las autoridades israelíes se enfrentan a una reacción violenta tras años en los que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha permitido discretamente que jamás siga en el poder. Según un informe del New York Times, ha revelado que el gobierno de Netanyahu ayudó a un diplomático qatarí a introducir maletas llenas de dinero en Gaza, impulsando indirectamente a la organización militante según el informe. El cálculo informa el Times citando a funcionarios israelíes, críticos de Netanyahu y declaraciones del propio hombre, era mantener a jamás lo suficientemente fuerte como para contrarrestar a la autoridad palestina en Cisjordania, permitiendo a Netanyahu evitar una solución de paz de dos estados y mantener débiles a ambas partes palestinas. Según el informe del New York Times, durante años el gobierno qatarí había estado enviando millones de dólares al mes a la franja de Gaza, dinero que ayudó a apuntalar el gobierno de Hamas allí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no sólo toleraba esos pagos, sino que los había alentado. Durante sus reuniones en septiembre con funcionarios qataríes, según varias personas familiarizadas con las discusiones secretas, al jefe del Mossad, David Barnea, se le hizo una pregunta que no había estado en la agenda. ¿Quería Netanyahu que continuaran los pagos? El gobierno de Netanyahu decidió recientemente continuar con la política, así que Barnea dijo que sí. El gobierno de Netanyahu seguía acogiendo con satisfacción el dinero de Doha en Gaza, doblando sus intenciones de mantener de esta manera pasiva las acciones militares de la franja. Permitir los pagos. Miles de millones de dólares a lo largo de aproximadamente una década. Fue una apuesta de Netanyahu para que un flujo constante de dinero mantuviera dormida a Gaza, un posible punto de lanzamiento de los ataques y mantuviera a Hamas centrado en gobernar, no en luchar. Los pagos qataríes, aunque aparentemente secretos, han sido ampliamente conocidos y comentados en los medios de comunicación israelíes durante años. Los críticos de Netanyahu los descalifican como parte de una estrategia para comprar la tranquilidad, y la política se encuentra en medios de una despiadada reevaluación tras los ataques. Netanyahu ha contraatacado a esas críticas calificando de ridícula la sugerencia de que intentaba dar poder a Hamas. En entrevistas con más de dos docenas de funcionarios y ex-funcionarios israelíes, estadounidenses y qataríes, y funcionarios de otros gobiernos de Oriente Medio. The New York Times desenterró nuevos detalles sobre los orígenes de la política, las controversias que estallaron dentro del gobierno de Netanyahu y los extremos a los que Netanyahu llegó para proteger a los qataríes de las críticas y mantener el flujo de dinero. Los pagos formaban parte de una serie de decisiones adoptadas por dirigentes políticos, oficiales militares y funcionarios de los servicios de inteligencia israelíes, todas ellas basadas en la valoración fundamentalmente errónea de que Hamas era incapaz de llevar a cabo un ataque a gran escala. El Times ha informado anteriormente sobre los fallos de inteligencia y otras suposiciones erróneas que precedieron a los ataques. Incluso cuando el ejército de Netanyahu obtuvo planes de batalla para el ataque de Hamas y los analistas observaron importantes ejercicios justo al otro lado de la frontera en Gaza, los pagos continuaron. Durante años, los agentes de inteligencia israelíes incluso escoltaron a un funcionario qatarí hasta Gaza, donde repartió dinero de maletas llenas de millones de dólares. El dinero de Qatar tenía fines humanitarios, como pagar los salarios del gobierno de Gaza y comprar combustible para mantener en funcionamiento una central eléctrica. Pero los servicios de inteligencia israelíes creen ahora que el dinero desempeñó un papel en el éxito del ataque del 7 de octubre. Por otra parte, los servicios de inteligencia israelíes consideran desde hace tiempo que Qatar utiliza otros canales para financiar en secreto el ala militar de Hamas, acusación que el gobierno de Qatar ha negado. Cualquier intento de arrojar una sombra de incertidumbres sobre la naturaleza civil y humanitaria de las contribuciones de Qatar y su impacto positivo carece de fundamento, afirmó un funcionario qatarí en un comunicado. Hamas siempre ha declarado públicamente su compromiso de eliminar el gobierno de Netanyahu. Pero cada pago era un testimonio de la opinión del gobierno de Netanyahu de que Hamas era una molestia de bajo nivel e incluso un activo político que podía utilizar a su conveniencia. Grave error. Ya en diciembre de 2012, Netanyahu dijo al destacado periodista israelí Dan Margalit que era importante mantener fuerte a Hamas como contrapeso a la autoridad palestina en Cisjordania. Margalit, en una entrevista, afirmó que Netanyahu le dijo que tener dos rivales fuertes, incluido Hamas, disminuiría la presión sobre él para negociar hacia un estado palestino. Así que sería el clásico divide y vencerás. Pues al tener a dos facciones palestinas, éstas no contarían con la suficiente unidad para hacer un efectivo contrapeso político. El funcionario de la oficina del primer ministro dijo que Netanyahu cuidaba mucho sus palabras sobre esto, pero Netanyahu articulará esta idea a otras personas a lo largo de los años. Mientras que los líderes militares y de los servicios de inteligencia israelíes han reconocido fallos en los momentos previos al ataque de Hamas, Netanyahu se ha negado a abordar estas cuestiones. Y con la guerra que se libra en Gaza, el ajuste de cuentas político del hombre que ha sido primer ministro durante 13 de los últimos 15 años está por el momento en suspenso. Pero los críticos de Netanyahu afirman que su acercamiento a Hamas tenía en el fondo una agenda política cínica, mantener Gaza pasiva como medio de permanecer en el cargo sin abordar la amenaza de Hamas o el descontento palestino latente. La concepción de Netanyahu durante una década y media era que, si nos callamos y fingimos que el problema no existe, podemos esperar a que desaparezca, dijo Eyal Hulata, asesor de seguridad nacional de Israel desde julio de 2021 hasta principios de este año. Yossi Cooper Wasser, ex jefe de investigación de la inteligencia militar israelí, dijo que algunos funcionarios vieron los beneficios de mantener un equilibrio en la franja de Gaza. La lógica de Netanyahu era que jamás fuera lo suficientemente fuerte como para gobernar Gaza, dijo, pero lo suficientemente débil como para ser disuadido por Israel. La administración de tres presidentes estadounidenses, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, apoyaron ampliamente que los cataríes desempeñaran un papel directo en la financiación de las operaciones en Gaza, confiando ciegamente en el plan de Netanyahu. Apenas unas semanas antes de que Hamas lanzara los ataques del 7 de octubre contra Netanyahu, el jefe del Mossad llegó a Doha, Qatar, para reunirse con funcionarios cataríes, permitiendo que el dinero siguiera fluyendo justo antes de que Palestina sorprendiera a Netanyahu, quienes demostraron que no había que subestimarles. La paz apuntalada duró hasta el 7 de octubre, cuando Hamas realizó su ataque. Desde entonces, Netanyahu ha respondido con un bombardeo masivo y una campaña terrestre en Gaza. Según autoridades sanitarias gazatíes dirigidas por Hamas, en Gaza han perdido la vida unas 17.000 personas. La estrategia tramposa de Netanyahu para evitar la solución de dos estados ha costado la vida de muchos palestinos, pero irónicamente, hoy se sabe también, esta estrategia sacrificó la vida de sus propios soldados y la estabilidad política de su propio pueblo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande